Ah, si pudiera verlo de mí, si tuviera cada beso que deje sobre el cuerpo, de nuestro cuerpo a dar. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. Ah, estoy sintiendo que me muero, si no estás aquí a mi alma, me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gracias.